¿Qué pasa chavales? Hoy os traigo un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer una granja ultra eficiente de pólvora y de creepers Que básicamente de los creepers conseguimos la pólvora La verdad que es una granja super útil la cual voy a utilizar en mi mundo survival que hacemos en directo en Facebook Gaming Para todo aquel que me quiera seguir lo tenéis en el enlace en el comentario fijado ahí en la descripción Y no me voy a enrollar más la verdad porque quiero enseñaros ya así que dentro vídeo Bien pues ya estamos por aquí y como siempre como en cada vídeo lo primero que vamos a ver son los materiales que vamos a necesitar Os lo he dejado exactamente la cantidad de materiales que necesitamos que van a ser pues 3 stack de cualquier material de construcción vale En mi caso va a ser hormigón rojo vale 3 stack y 54 más vamos a necesitar 64 trampillas otra 64 y 4 más vale 12 alfombras negras 2 cofres 9 de cristal 2 cubitos de agua 1 cubo de lava aunque se puede con 2 pero con 1 es suficiente Vamos a necesitar 2 gatos pescado para domesticar los gatos vale con que tengáis 2 gatos domesticados es suficiente da igual el pescado que necesitéis vale 4 carteles de roble y 2 tolvas bien pues una vez tenemos los objetos vamos con la construcción Bien para empezar con la construcción es muy sencillo lo primero que tendremos que hacer será colocar un cubo de 2 por 2 vale 2 por 2 Dejar 3 huecos 1 2 3 1 2 3 y aquí hacer otro cubo de 2 por 2 vale así de esta manera perfecto vale Lo siguiente que tendremos que hacer será extender por aquí 1 2 y por aquí 1 2 3 4 5 Por el otro lado exactamente igual 1 2 y 1 2 3 4 y 5 vale y esto ahora unirlo así perfecto vale y ahora esto lo que hacemos es subirlo un nivel así perfecto Míralo papapapapapapa por aquí bien 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 así veis y por el otro lado exactamente igual hacemos 1 2 1 2 3 4 5 Hacemos 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 y lo unimos vale gente así así y así vale y lo subimos un nivel vale perfectamente así Muy bien vale 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 y vale y por aquí igual vale os tiene que dar una especie de de pajarita una especie de lazo algo así y vamos con el siguiente paso Para el siguiente paso lo que vamos a hacer es colocar aquí tres trampillas y las abrimos, vale, bueno, y en el otro lado exactamente igual, tres trampillas y las abrimos Lo siguiente será colocar justo en el centro, aquí en el bloque de arriba, en la parte de abajo, una trampilla, vale, y en el otro lado igual, en el bloque del centro, en el bloque de arriba, abajo, una trampilla, vale, de esta manera Hecho esto, lo que tenemos que hacer a continuación es rellenar todos los bloques por la parte de arriba, vale, del bloque de arriba a la parte de arriba, este es el bloque de abajo, pues la parte de arriba, vale, así todo lleno de trampillas, vale Os lo voy a dejar a cámara rápida y regresamos Bien, pues os tiene que quedar más o menos así, vale, de esta manera, como veis está totalmente cubierto y lo que hay que hacer ahora es exactamente lo mismo, pero en este lado Así que, misma cosa, dejamos cámara rápida, música de cámara rápida, por favor, let's go Bien, pues una vez hecho esto, como veis os tiene que quedar una especie de techo más o menos así, vale Y lo que haremos ahora será venirnos al bloque que está un poco más hacia abajo, tendremos que poner un gato, vale, y darle salmón para que se adiestre y dejarlo sentadito, vale Y en el otro lado exactamente lo mismo, aquí y le damos pescado hasta que, pues quiera ser nuestro amiguito Que miras pedazo tonto Quizás esta es la parte más difícil, entre comillas, conseguir gatos y adiestrarlos, vale, pero no es nada hiper difícil, así que, bueno, suscríbete Lo siguiente que tendremos que hacer será rellenar toda esta parte, vale, con bloques, todas las partes que tengan, incluido la del gato, todas las partes que tengan trampillas, la ponemos con un bloque, vale Así, bien, que quede todo bien cubierto, así, perfecto, así, vale Perfectamente, así y así ¿Veis? De esta manera Y la otra parte va a ser exactamente igual, así que cuando la tenga lista, volvemos Bien, pues ya tenemos las dos partes listas, vale, como veis se estapan perfectamente los... los... las trampillas, vale Y también aquí en el centro, vale, hay que hacerlo así para que quede totalmente a oscuras, ¿veis? De esta manera quedará súper oscuro, que no estaréis viendo nada Y así aparecerán los creepers, de momento lo vamos a dejar abierto, vale, para que veáis bien el tutorial Pero de momento así, vale Lo siguiente que tendremos que hacer será colocar justo debajo del gato una alfombra del color que queráis Contamos uno, dos y aquí otra Luego desde aquí hacia la izquierda hacemos uno, dos y otra Y uno, dos y otra Y hacia la parte de la derecha igual Contamos uno, dos, otra Y desde aquí uno, dos y otra ¿Veis? Os queda más o menos en este patrón Y obviamente en el lado contrario tendremos que hacer exactamente lo mismo Hacemos aquí una, uno, dos, otra 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 Así perfectamente, ¿veis? Os tiene que quedar de esta manera Bien, lo siguiente que haremos será bajar aquí tres bloques más Es decir, uno Dos Y tres, de esta forma, ¿vale? Y ahora lo que haremos será contar hacia esta dirección ocho bloques Desde aquí uno, dos, tres Hacemos así cuatro Cinco Seis Siete Y ocho De esta manera, ¿veis? Y ahora si ponemos aquí un cubo de agua tendrá que llegar exactamente hasta aquí ¿Veis? Ya no avanza más Pues así es como lo queremos, ¿vale? Vale, desde aquí Contamos uno más El bloque se queda por aquí Y desde aquí contamos uno Porque esto ahora lo bajaremos Uno ¿Vale? Hacemos así, todo esto lo vamos a quitar Uno Contamos uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Hasta aquí, ¿vale? Hasta aquí ¿Qué pasará ahora? Que si ponemos dos cubos de agua Como veis baja uno más Y llega exactamente hasta aquí, ¿vale? Así os tiene que quedar Contadlo son perfectamente Mirad, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho Pero este bloque lo quitamos Bajamos uno Y uno Contando el del agua Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y ocho Perfectamente Es todo simétrico Bien Lo que haremos a continuación Será hacer por aquí un poquito de espacio, ¿vale? Para poder trabajar a gusto Ampliaremos así un poquito Tampoco hace falta ampliar mucho, ¿vale? Aunque ampliemos por aquí Pues un poco Será más que suficiente, ¿vale? A mí me gusta dejar un huequecito grande Para poder luego decorar y hacer esas cosas, ¿vale? Vale, voy a poner aquí un poco de iluminación, ¿vale? Para que veáis bien, ¿vale? Para que se vea toda esta zona correcta Y seguimos Ahora lo que haremos será colocar los dos cofres aquí Uno Y dos Y aquí lo que colocaremos serán las tolvas Apuntando hacia los cofres De esta forma Recordad que una tolva se pone Mirando hacia el cofre Hacia el bloque que lo apuntéis ¿Veis? Se apunto hasta acá, hasta aquí Se apunto hacia allí, hacia allí Y se apunto hacia abajo, pues hacia abajo ¿Veis? Tienes que ver que esté posicionado De forma que esté apuntando hacia el cofre Lo siguiente que haremos será Colocar por aquí cristal Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Por aquí yo he dicho nueve Pero bueno, se pueden hacer con un poquito más Así, perfectamente, ¿veis? Y lo que ahora haremos será Colocar de tal manera ¿Vale? Colocaremos aquí En carteles Así ¿Vale? Y carteles aquí Así ¿Veis? Cuatro cartelillos Y encima de estos dos carteles Lo que haremos será Colocar un cubo de lava Así ¿Veis? De esta manera la lava No saldrá hacia afuera Podéis colocar incluso otro aquí Si queréis que no queden corrientes Y nada Pero con una De hecho, si colocamos una Es más que suficiente Así que no tenéis que ir a por dos cubos de lava ¿Esto cómo funcionará? Os voy a explicar el funcionamiento De la granja Los creepers aparecerán por aquí ¿Vale? Y como sabéis Los creepers se asustan de los gatos Entonces vendrán en dirección contraria Se caerán Vendrán por aquí ¿Vale? Hasta las tolvas Llegarán aquí Se quemarán Se morirán Y las tolvas recogerán la pólvora Y pues se las recogerán en el cofre ¿Vale? Lo último que nos queda es Cerrar esta zona Así Y si queremos decorar Que a mí me gusta bastante Cómo queda La verdad Me gusta pillar pues hormigón negro Y decorar esta zona aquí de alrededor La verdad que queda muy bonito El contraste de negro y rojo ¿Vale? Lo voy a terminar de decorar Y volvemos Bien Pues ya lo tengo decorado Como habéis visto Que es una tontería Pero queda bastante bonito Pues ahora nos vendremos por aquí Por donde hemos hecho el túnel Por abajo ¿Vale? Miraremos por aquí ¿Vale? Y por aquí podemos ampliar un poquito Poner aquí un cristalillo Para ver cómo van llegando los creepers Y por aquí podemos hacer una bajadita ¿Vale? Hacemos así Una pequeña bajada ¿Vale? Para llegar a donde están Y por aquí poder recoger las cosas ¿Vale? Una vez hecho esto Lo ideal hay que hacer una plataforma ¿Vale? Vamos a hacer una plataforma A unos Nos quedamos a unos 150 bloques Desde donde estamos Por ejemplo ahora mismo estamos en la altura 56 Como veis aquí Altura 56 Pues iremos sobre la altura 200 ¿Vale? Más o menos Subimos hasta la altura 200 Y ahí tendríamos que hacer una plataforma de espera ¿Vale? Podéis utilizar haciendo escaleras Subiendo con escaleras O con elitras O como queráis ¿Vale? Pero más o menos la plataforma Estará a unos 150 bloques 130 bloques Depende Yo más o menos lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Uy que me bajo Aquí está más o menos la altura 200 Más o menos Y lo ideal sería hacer aquí Una plataforma de espera ¿Vale? Vale También como dato Os digo que se puede ampliar varios pisos Por ejemplo si abrimos estos tres Podemos volver a hacer así ¿Vale? Hacer otros cuatro bloques Así ¿Vale? Y volver a hacer la misma ¿Vale? Y podemos aumentar los pisos Todas las veces que queramos ¿Vale? Aquí tengo un ejemplo hecho Con una de tres pisos Como veis van un montón de creepers Siempre saliendo Vamos a entrar por aquí arriba Para que lo veáis ¿Veis? Tenemos repetidamente Tenemos el piso bajo Que es el mismo que hemos hecho Otro piso más Exactamente idéntico Y otro piso más exactamente idéntico ¿Vale? Y luego lo cerramos por aquí Perfecto Y como veréis Yo tengo por aquí las escaleritas hechas Mi cofrecito aquí a tope Con la pólvora y eso Y lo que vamos a hacer ahora Es quitar esta pólvora ¿Vale? Y nos iremos a aquel bloquecito De aquí arriba Para como plataforma de espera ¿Vale gente? Vamos a quitarnos todo lo que llevamos En el inventario Y vamos a esperar aquí Pues unos diez minutos ¿Vale? Para ver cuánto genera En diez minutos Que ya veréis Que es una cantidad Bastante sabrosa Bastante épica E increíble Bien Pues ya estamos por aquí Así que ahora lo que toca Es esperar Así que os voy a dejar Un timelapse Para ver Cuánto Hay que esperar ¿Vale? Así que Let's go Stay down ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.